¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de Shogun Raiden, cómo vienen sus habilidades, cómo viene su desempeño dentro del equipo y, bueno, toda esta vista previa que nos ha mencionado Mihoujo. Todo también va correlacionado con su historia y es que aquí vemos los propósitos que tiene como tal dentro de la trama del juego, cosa que es súper importante para tratar de ver todas las capas y que no nada más destruye visiones porque sí. Pero bueno, ya saben, antes de comenzar no olviden dejar su hermosísimo like, que se los vuelve más guapos cada día, suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita. El mundo permanece constante a lo largo de los siglos, pero la vida humana es como el rocío del amanecer o como una burbuja que se eleva sobre el agua. O sea, efímera, súper rápido y fugaz. ¿Por qué menciona esto? Y es que al parecer los propósitos de Shogun Raiden es que todo nunca cambie, que sea eterno como está, tanto las personas como las zonas que la están rodeando. Y entonces esto puede que sea su propósito. Y es que como vimos en el avance, ella ha sufrido bastante, digamos que la maldición de la eternidad, ver cómo las personas que quieres se van muriendo, prácticamente es eso, ¿ok? Shogun Raiden. Hola vejeros, el personaje que les presentamos hoy es Shogun Raiden, su excelencia, todopoderosa Narukami, quien le prometió al pueblo de Inazuma la inmutable eternidad. Lo que les menciono, quiere que todo esté estático, como una burbuja en el tiempo, donde pues todos los días pasen, 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 pero nada, nada, absolutamente nada cambie. Ella, más o menos por lo que entiendo de la historia, chicos, no se presenta como el Arconte Electro, pero sí se presenta como la gobernante eterna. O sea, ella no va a morir. La gente cuenta historias desde sus antepasados, pero no todo mundo sospecha que ella sea el Arconte. Uno que lo ve desde afuera, de repente no logra entender eso, pero pasó lo mismo como Song Lee, aunque ande por ahí, realmente la gente no lo correlaciona, ya que son pues divinidades, es muy difícil que estén por ahí, pero entonces más o menos eso es lo que nos cuenta. Ella tiene Noxus, no tiene una visión falsa ni nada por el estilo, va a lo que va. Su arma, que sería la lanza, pues tiene dos distintos tipos de jugabilidad. ¿Por qué razón? Porque cuando suelta su ulti, va a estar utilizando la espada que ella saca del pecho, y entonces eso cambia un poquito cómo se va a desenvolver. Hay que tener súper en cuenta que ella es un personaje de soporte. Aquí no lo dice directamente. Shogun Raiden es un personaje de soporte que aumenta el daño de la habilidad definitiva de los miembros del equipo. Ojo, esto no significa necesariamente que no pueda funcionar como Carrie, simplemente significa que al igual que Venti y al igual que Song Lee, están destinados a ayudar y soportear al equipo de una u otra manera, y que el mismo equipo los apoye. Y es que, viendo cómo va a funcionar, se pueden hacer combos muy interesantes, en los cuales estemos spameando ultis, aparte de, bueno, la simbiosis que ella misma puede generar. Con su habilidad elemental, ella puede aumentar el daño de la habilidad definitiva de todos los miembros del equipo. O sea, la habilidad secundaria, cuando está utilizándola. Y desencadenar un ataque coordinado. Tras activar su habilidad definitiva, utiliza su espada para atacar, con lo que recuperará energía elemental para todos los miembros del equipo. Como pueden ver, ella puede ayudar a potenciar los ultis y a cargar los ultis de los demás miembros. Pero eso no es todo. Los demás miembros van a ayudar a la rueda de la ambición, que es un talento del personaje. Hay que tener en cuenta que, cuando subimos a nivel 70, se va a desbloquear aspiración infinita. Cuando un personaje cercano del equipo, a excepción de Shogun Raiden, realiza una habilidad definitiva, la Shogun Raiden acumula ambición en proporción a la cantidad de energía elemental que el personaje consumió para realizar su habilidad definitiva. Aquí lo podemos ver ejemplificado. Si es ataque secundario, directamente carga poquito. Si es habilidad definitiva, directamente carga bastante, bastante más. Esto nos va a ayudar para el ulti del personaje y poder recargar a los otros personajes con orbes que se puedan crear o directamente se les va a ir subiendo. Hay que checar eso porque aquí no se nos muestra un poco. Solo se puede acumular un máximo de 60 cargas de ambición. Las cargas de ambición acumuladas para la rueda de la ambición se perderán 300 segundos después de que la Shogun Raiden se retire del combate. Esto significa que se muera, o sea que ya la mataron. O el combate, pues estabas en el mapa, ya se acabó, ya les ganaste y sigues caminando, pues se va a desaparecer, no se va a quedar eternamente ahí volando esta ruedita. Aunque estaría genial que se quedara todo el tiempo. Pero bueno, después de desbloquear el talento, aspiración infinita, los orbes o partículas elementales obtenidos por los personajes cercanos del equipo otorgan dos cargas de ambición a la rueda de la ambición. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 3 segundos. Hay que tener en cuenta que ese es el, bueno, el talento de nivel 70. Entonces va a ser súper importante para poder terminar de rellenar la rueda que estamos creando. ¿Para qué sirve la rueda? Para poder estar soltando el ulti y de esta manera poder generar energía para los demás personajes. Ya llegaremos a eso. ¿Cómo funcionan sus ataques? Se mueve un poquito como Shao, al menos esa es mi perspectiva. Tiene dos ataques en área. Uno que sería el ataque cargado, que es ese. Y suelta un tajo que no nada más golpea un enemigo. Y por último el combo que termina con un ataque de ladito, para así decirlo. Se me fue el nombre, perdónenme. En este caso que puede atacar a varios enemigos al mismo tiempo. Hay que tener muy presente eso por si lo necesitamos. Ya saben que no siempre nos enfrentamos solamente a un enemigo. Ejecuta hasta 5 golpes consecutivos con su lanza. Consume cierta cantidad de aguante para realizar un ataque hacia arriba. Es como el de Shao, solamente que lo hace más elegante. El ataque cargado es el que sigue. Es este que vamos a ver a continuación. Ese es el ataque cargado que suelta. Como les menciono, es más elegante. Y el ataque descendente, pues ya saben, suelta un pequeño golpe en área. En el cual va a afectar a los enemigos que estén rodeando. Los talentos. Técnica secreta. Verdad onírica. Este es el ulti en el cual vamos a poder cargar los... Voy a cargar, cargar. Se me traba la lengua, perdónenme. En el cual vamos a poder cargar a nuestros aliados. O sea, mientras los aliados le dan más poder. Ella va a durar más esto. El ataque que tenemos. No sabemos si el ulti va a durar. Pero va a empezar a consumir las cargas para generar energía elemental. Más o menos así es como la función. Nosotros cargamos lo que sería nuestra rueda de la ambición. Y posteriormente, cuando soltemos el ulti. La rueda de la ambición se va a comenzar a desgastar. Para poder cargar los ultis. Como sabemos, en el ulti saca la espada. Y entonces ahí cambia un poquito su funcionalidad. ¿Por qué razón? Veamos los combos. Ese fue el cargado. Este es el combo normal. Cuando está atacando básicos. Ahí como podemos ver. Está muy bonito. Parece un poquito el de Ketchin. Simplemente que cambia. Porque nosotros podemos controlarla. Pero termina con el ataque cargado. Que es un poquito como el de Ayaka. Que suelta espadas por aquí. Y por allá. Esto puede ayudarnos a afectar a más de un enemigo. Y en este caso. Reúne las infinitas verdades. Y consume su ambición infinita. Para ejecutar un corte onírico. Que extermina todas las maldiciones del mundo. Esto es un poquito de lore. Ya lo saben. Siempre viene un poquito más exagerado. Que darnos una descripción. Y San se acabó. Pero bueno. ¿Dónde está? Infligiendo un daño electro en el área. Y pasando al estado de mente onírica. Este daño que suelta. Ese es un pequeño ataque en área. Al que suelta el espadazo al inicio. Hay que tener en cuenta eso. Porque nos puede sacar de bastantes problemas. Durante cierto periodo de tiempo. El daño infligido con corte onírico. Y los ataques de mente onírica. Dependerán de las cargas de las ruedas de la ambición. Consumidas cuando esta habilidad sea utilizada. Lo que les estoy mencionando. Nosotros con nuestras habilidades cargamos. Lo que sería la rueda de la ambición. Y posteriormente ya se los va a estar gastando. Hay que tener presente. Que este ataque. Nos va a permitir que. No se cambia. O sea cuando. Ella tiene la espada y suelta puro ataque electro. No se va a poder cambiar por otro. Aunque tengas a Benito C6. Se va a mantener el electro. Que tengas a Chongui por ahí. Se va a mantener el electro. Y eso es necesariamente lo que nos dice. En esta parte de aquí. Pero bueno. En el estado. En este estado. La Shogun Raiden ataca con su Tachi. Su espada. Y sus ataques normales cargados. Y descendentes. Infligen daño electro. El cual no puede sustituirse. Imbulléndose de otro elemento. Lo que les menciono. No se puede cambiar el daño electro. Al golpear a un enemigo. Con estos ataques. Todos los personajes del equipo cercano. Generan energía elemental. Esto de cercanos. Puede referirse directamente. A los que vienen con nosotros. Si es que estamos jugando online. O directamente a los que están en nuestro equipo. Hay que verificar eso. Porque muchas veces cambia un poco. Pero no creo que se cierre nada más a los online. Entonces si va a ser para todos. Así lo ponemos. Para que no haya ningún tipo de problema. Esta regeneración solo puede ocurrir una vez por segundo. Y activarse un máximo de 5 veces. Mientrasmente en única. Este activo. O sea tampoco podemos. Estarnos manchando. Pero si nos va a ayudar. Al momento de estar haciendo daño. Hay que tener. En este estado. La resistencia e interrupción. De Shagun Raiden. Aumenta y se vuelve inmune al daño. Recibido por la reacción electro cargado. Para que no estemos. Ahí estuneándonos. Porque vibran. Se mueven los personajes. Que le apretamos. Le apretamos. Y no nos dejan. Hay que tener presente. Que no va a ser interrumpida. Pero no significa. Que no reciba daño. Si estamos. Si nos están golpeando. Si nos pueden llegar a matar. Solamente que ya va a poder continuar su combo. Algo súper útil. Al momento de estar moviéndonos. Como si trajéramos el escudo de Songlik. Prácticamente. Durante el estado. Mente Onirica. El daño infligido. Por los ataques normales. Cargados descendentes. De la Shagun Raiden. Se consideran daño de habilidad definitiva. El efecto de Mente Onirica. Desaparece cuando Shagun Raiden. Abandona el campo de batalla. Tan simple y tan sencillo. Cuando ella sale de juego. Se acabó el ulti. Así de fácil y tan sencillo. Lo despediciamos. O no lo despediciamos. Esto de que se considera daño de habilidad definitiva. Funcionan cuando potenciamos este ataque. Recordemos que hay armas. Hay conjuntos de artefactos y demás. Que dicen potencian la habilidad definitiva. Tanto porcentaje. Shalala. Shalala. Bueno. Directamente. Todo esto se va a considerar de este daño. Y esta potencia va a ayudar. No necesariamente. Cuando solamente dicen este tipo de situaciones. Por ejemplo. Benito potencia todo. Pero si hay armas que dicen. Cuando haces habilidad definitiva. Tienes 20% de tal. Shalala. Así tan sencillo. No hay mucha complicación en eso. Y como les menciono. El funcionamiento es tan simple y tan sencillo. Al menos a mi punto de vista. Ella entra en juego con sus pasivas. Directamente. Lo que sería. La rueda de la ambición. La activamos. Comenzamos a cargar. Soltar ultis. Lo que podamos con los demás. Ella entra en juego. Y comienza a cargarle los ultis. Y la energía a los demás. Y así sucesivamente. Podemos estar spameando ultis. Si tenemos una recarga de energía bestial. Posiblemente sea una realidad. Hay que esperar que salga. Y hay que ver estos tiempos de carga. Recordemos que aquí no tenemos tiempos de carga. De las habilidades. Aunque ya se haya filtrado esto. Lo otro que no se que. Esto puede cambiar siempre. De último momento. Siempre hay que tenerlo. Super super ultra presente. Ok chicos. Aquí vamos a hablar ya un poquito. De la historia. De lo que sería Val. Y lo que sería Shogun Raiden. Como la ve el pueblo de Inazuma. Historia. Ella es su excelencia. La todopoderosa Narukami. Quien le prometió al pueblo de Inazuma. La inmutable eternidad. Como les menciono. Ella quiere que el pueblo de Inazuma. Siempre se mantenga. De cierta manera. Idéntico todo el tiempo. La gente y las cosas. Desde los albores de la humanidad. La gente siempre ha sentido. Un gran anhelo y curiosidad. Por las cosas del mundo. Esta es la base de la cognición. Y el fundamento. Sobre el cual se sustenta la razón. Para la gente de Inazuma. El mundo es así también. En esta nación. Las tormentas y los rayos. Existen desde hace mucho tiempo. Igual que existe la luz. El océano. Y la Shogun Raiden. Como les menciono. Ella directamente. Siempre ha estado. No necesariamente la ven como el arconte. Simplemente como la gobernante eterna. Antes de acostarse. Las madres suelen contar a sus hijos. La leyenda de como la Shogun. Derrotó a otros dioses. Y conquistó a otros pueblos. Cuando los niños de Inazuma. Visitan otras islas. Ven cañones quedados. Mediante el corte de rayos. Y pálidos e imponentes huesos. De una serpiente. Esta es la serpiente. Que podemos chocar. En la tercera isla. De ahí de Inazuma. Prácticamente. Ya la hemos observado. Bueno. Fue la Shogun la que la mató. Al parecer. Ya también nos lo decían por ahí. La gentilla que estaba alrededor. Pero bueno. Los soldados que van a la guerra. Gritan. Gloria a la Shogun. Y su imperio eterno. Como pueden ver. Ella no necesariamente es la arconte. Simplemente saben. Que siempre ha estado. Y posiblemente siempre esté. La gente con vidas tranquilas. Se siente agradecida con la Shogun. Y los servicios del fiel triunvirato. La reputación de la Shogun Raiden. Trascendió los límites de lo mortal. Hace mucho tiempo. Y se convirtió en una eterna fe. Que se ha transmitido en Inazuma. Durante generaciones. Ahí como les menciono. Ellos creen fielmente y ciegamente en la Shogun. Y entonces saben que siempre está. Y posiblemente siempre estará. Debido al prestigio y el poder de su arconte. El pueblo de Inazuma tiene razones para creer. Que sus descendientes también verán los mismos paisajes. Construirán su mundo en torno a esta fe. Lo cual seguirá transmitiéndose a las siguientes generaciones. En este precisamente consiste la utopía eterna. Que la Shogun Raiden le prometió a su pueblo. Lo que les menciono. Mantenerse siempre estáticos. Sin cambios ni positivos ni negativos. Y entonces ella al parecer ha cumplido con el pueblo. Vos. No hace falta que me saludes. No revelaré mi elevado estatus. Mientras caminamos entre gente común. Lo que les comento. Ella no necesariamente se presenta como la Arconte. Sino como la Shogun Eterna. Y así es como la conocen. Ya si lo correlacionan o no. Depende del personajillo al que le preguntes. ¿Verdad? Reconozco que eres una persona con una habilidad superior. A partir de ahora serás mi guardia. No te preocupes. Si surge algún peligro. Yo me encargaré. Si superan a su guardaespaldas. Tan simple y tan sencillo. Ella intercede. Como derrotó. Ya saben. Al protagonista. Un cielo despejado no puede ocultar el destello de los relámpagos. Los rayos divinos pueden claer incluso sin lluvia. Ves ese árbol. Espera. Si lo entiendes. Entonces no es necesario que te lo demuestre bien. Aquí supongo que destruyó el árbol. Al menos se debe entender eso. El mundo permanece constante a lo largo de los siglos. Pero la vida humana es como un rocío al amanecer. O como una burbuja que se eleva sobre el agua. Ambos son transitorios. Directamente lo efímero que es la existencia humana. Y bueno. Como ella no le gusta. Porque pues es eterna. Y entonces se le muere. No le gusta. Tan simple y tan sencillo. Secretos. Sobre la Shogun Raiden. Transitoriedad. El rugido del trueno y el destello del rayo. Que efímeros. Por eso es deseable alcanzar la eternidad. No. Por eso es necesario alcanzarla. Aficiones de la Shogun Raiden. ¿Qué pregunta tan tonta? Solo existen dos tipos de cosas. Las que se deben hacer. Y las que no. Es un poquito cerrada en sus actitudes. Tan simple y tan sencillo. ¿Está bien o está mal? Comidas que menos le gustan. ¿Qué pregunta tan tonta? Solo hay dos tipos de comida. La que se debe comer para nutrir el cuerpo. Y la que lo daña. ¿Está bien o está mal? Así tan simple y tan sencillo. Ok. Esto prácticamente es lo que se nos muestra mi Hoyo. Yo siendo franco. Quiero a Shogun Raiden. No sé. Ustedes díganme. ¿La quieren? ¿La necesitan? Yo quiero saber qué pasa en la historia. O sea. Después de ver su triste. Triste. Muy 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 triste vida. Cómo ha sufrido. Cómo le fue. Cómo se fue quedando sola. Ese simplemente es uno de los motivos. Por los que. Se nota que busca esa eternidad y demás. Pero. Pues. El medio quizá no necesariamente es el correcto. Hay que ver cómo evoluciona. Y cómo. Se desarrolla esto chicos. Entonces. Creo que de momento realmente no hay mucho más que agregar. Ya saben. Espero que el video les haya gustado. Esta es la previa. Un personaje que. Hace simbiosis perfecta con bastantes personajes. Entre más. Daño elemental metamos. Más la cargamos. Y más nos va a poder cargar. Al menos esto es lo que de momento parece. Va a funcionar excelente. Quiero probar un equipo con Shogun. Con Benty. Con Song Lee. Y cualquier healer por ahí. A ver qué tal anda. Pero bueno. Ya saben. No olviden dejar su hermosísimo like. Los vuelve más guapos cada día. Suscribirse al canal. Que más cosas. Activar la campanita. Únanse al Discord chicos. Si tienen. Si no tienen con quién jugar. Con quién platicar. Ahí está muy bueno la sala. Pueden estar. Ahí echando el chismecito. Y todas esas cosas. Y bueno. Seguirme en Instagram. Que bueno. Ya voy a revisar. Porque no he revisado. Lo que serían. Las cuentas. Para estar checando. Y todo eso. Pero bueno. Ahí síganme. Saludos ya sean. Muy 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 especiales. A los miembros del canal. Que es. Este. De Astro. Es esta Yari. Es este. Y es VL. Es Super Saiyan. Y es este Landred. Muchísimas gracias por su apoyo chicos. Realmente. Si quieren apoyar el canal. De esa manera. Pues ahí está el botón. Para hacerse miembro chicos. Es para esponsorar. Esponsorear el canal. Sorry. Y en este caso. Se me olvidó tomar screen. Lamentablemente. Pero también pueden apoyar de esa manera. Los primeros que comenten. Bueno. Pues ahí directamente. Yo le tomo screen. Y aparecen en el siguiente video. Creo que de momento pues. Nos vemos. Para la Prox. Chau 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 chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.